¡Hola a todos! Soy Marianemg y el día de hoy les tengo un nuevo review de ropita aquí en mi canal. ¡Niu! Estoy muy contenta de haber recibido un nuevo paquete de la marca Rosegal. Como saben, me encanta la ropa asiática y la ropa de estos sitios en internet. Recibí 10 piezas diferentes de estilos muy diferentes, pero que sé que les van a gustar mucho. Sobre todo estas piezas evocan ya sea un estilo muy sexy o un estilo kawaii. Y cabe resaltar que esta tienda, aunque parecida a otras de las cuales he hecho reviews anteriormente, tiene algo muy especial que es toda una sección de plus size o de tallas extra. Lo cual está súper súper bien para los diferentes tipos de cuerpos de las chicas hermosas de Miss Bloodies que están viendo este videíto. Recuerden que no solamente la ropa así bonita o de moda es para las chicas que son palitos. La primera pieza que recibí es un vestido. ¿Qué les parece este hermoso vestido? Yo sé, algunos van a decir así de, este es un vestido de maestra. Pero no, en realidad no. Ahorita que lo vean en el videíto se van a sorprender. Aunque la tela en efecto es como de un tipo escolar. El estilo le da como una onda mucho más como kpop, como relajada, como casual, como para ir a un café, cositas así. Otra cosa que me encantó de este vestido, que es algo muy raro de encontrar en varios vestidos, es esto. Miren, chuchuchuchu. ¡Tiene bolsas! ¡Oh my God! Y aunque no tiene ningún tipo de resorte, a mí me quedó súper súper bien la talla que pedí. Fue la M y les puedo decir que ajusta muy bonito. La siguiente pieza que recibí fue esta blusita hermosa. ¿Cómo me hacía falta una blusa blanca así delgadita? Para cuando no hace tanto, tanto frío y quieres usarla abajo de un vestidito. El material obviamente es un poco transparente. Y en esta parte, espero que alcancen a notarlo, tiene un diseño preciosísimo bordado. Tiene al final un resortito en la manga y bueno, también ya saben, soy larga mil y me quedó perfecta de la manga. Así que, quedé muy contenta con esta blusita. Lo siguiente que recibí es algo muy sexy, cosas que me encantan. Y miren, miren, es un baby doll. Es transparente, es en realidad súper súper mega stretch. Tiene una caída tan bonita que le da como un toque muy especial a la figura de la mujer. Entonces, pues fui muy fan de eso. Y de este lado, pues tiene también unos moñitos. Es muy suavecito, así que no pica, no se siente como incómodo. También tiene aquí un resorte para ajustar justamente aquí abajo del busto. Y ahorita lo van a poder ver en el video. Una de mis piezas súper súper mega favoritas de este haul por excelencia, y obviamente porque tiene un estilo ligeramente gótico, es esta. Oh my God, como pueden ver, sí, ya sé, ya sé. Me encanta el tartan, me encanta este tipo de tela como cuadriculada. Sobre todo esta combinación de rojo con verdecito, con negrito, me fascina porque da un toque súper punk. Un detalle muy bonito de este vestido es que no es como así, es así. Entonces es como sexy, gothic, kawaii. Lo cual para mí es perfecto. Y evoca mucho el lolly rock. Este vestido, a pesar de ser talla M, viene bastante amplio, muy, muy amplio. Entonces yo recomendaría que si son muy delgaditas y quieren pedir esta misma talla, ya sea por el tamaño del busto o también por el tamaño de la cintura o cuestiones así, lo que pueden hacer es ajustarlo en la parte de atrás colocando solamente una cintita en esta área, que está justo antes del zipper. Y de esa manera evitarán que se esté cayendo el vestido así como, ah, como incómodo, ¿no? De esta manera. Algo que me fascinó, me encantó, fue esto de la parte de abajo. Lo hace ver hermoso. Por Goku y Pikachu y San Luffy. En verdad, amo la ropa que tiene Aires Victorianos. Esto es hermoso, transparente y largo. Y vean esto que tiene al final. Todo este material es como una especie de tul muy suavecito, muy delgadito. Este no es necesariamente súper stretch, es ligeramente stretch, porque viene súper amplio, súper, vean, vean. Es rayado y aunque no lo aparenta así aquí en la cámara, tiene una especie de franjitas en un color ligeramente doradito. Así, una cosita de nada doradita. Y bueno, también le puse un accesorio extra que me encantó, que también pedí aquí de Rosgal. Es este, sí, es un harness, un arnés. Y es para el área del busto. Me encantan los arneses. Un poco sensual, ¿eh? Hay muchos vestidos y blusas a las que se les puede poner un arnés por encima. Y que no lo van a hacer ver necesariamente así como de, ah, esa dominatrix que está por aquí. Recomiendo mucho los arneses que venden en Rosgal, porque aparte están muy bien hechos. Y me encantó esto de que tienen así como los brasiers, como los tirantes de brasier. Las siguientes tres piezas que recibí las utilicé a manera de conjunto, aunque obviamente se pueden usar por separado cada una de ellas. Van muy ad hoc con el estilo lolita. Ya se van a decir otra vez negro y transparencia, pero esto está hermoso y no podía evitarlo. Es una especie de falda, faldón, así. Se puede usar encima de muchas cosas, por ejemplo encima de un short, encima de otra falda. Y le da un toque súper hermoso, súper clásico. Con este estilo como muy gótico, pero también obviamente lolita. Si lo quieres usar encima de algún vestido lolita, le va a dar como un plus. Este es un poquito más rígido el material, pero eso no lo hace incómodo. La siguiente pieza es la parte principal de este outfit. Y adivinen qué, tiene gatitos, gatitos. El material de esta parte es muy stretch, súper stretch. Y aún así en esta área trae un cierrecito de aquí como hasta acá. Tiene un lacito para ajustarlo mejor al área del busto. Y en la parte de atrás tiene más tela. En la parte de abajo es una especie de satín. Sobre los gatitos en la falda, pues bueno, puedo decir que están muy bonitos. Aunque algunos tienen los ojitos un poco extraños. No es así como muy muy común. Por ejemplo, mi primo decía que uno de estos gatitos es gatito alien. Este que está por acá, miren. Este mero. Y este otro de por acá está como visco. Este. Quedé satisfecha con el precio de este vestido, sobre todo. Porque es mucho menor a cualquier vestido lolita de otras marcas. Es ligero, es fácil de llevar. Por último, en este outfit tenemos esta hermosa pieza. Que se podría decir que es una especie de abriguito. Que aunque yo por la imagen pensé que la tela era gruesa. Esta tela es delgadita. Tiene como esta especie de botoncitos. Así. En la parte de abajo, pues tiene como este estilo que es un poco asimétrico. Y en el área de la espalda trae como un corsetito para ajustarlo bien bien a tu tamaño. Ya que como son abriguitos, normalmente vienen un poquitito más anchos. No es tan ajustado como una blusita. Pero está súper genial que este traiga como esta área de aquí. Así uno puede ajustarlo a su medida. ¡Gracias! 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 Por último, en la sección de ropita llegó algo que amo también mucho. ¡Miu! Es como súper kawaii, pero a la vez es demasiado sexy. Este es un corset hermosísimo y súper kawaii. Tiene rosita, tiene rosita, tiene negro, tiene encaje, tiene moñitos, tiene todo lo que amo en una sola prenda. Tiene estas varillitas de aquí que se alcanzan a ver así, se dobla así. Son varillitas flexibles, pero que le dan muy buena forma a tu figura, a tu cintura así. Una ventaja de este tipo de corset es que no solamente tiene como la parte de atrás para amarrar. Trae un cierre. ¡Gracias! Y esto es bueno y malo para un corset por dos razones. La primera es que si trae el cierre, normalmente en el área del cierre no trae varilla. Eso hace que a veces se pueda arrugar un poquito esta parte a comparación del otro lado que sí trae varilla, ¿no? Junto con este bonito corset venía esta y le queda perfecto al corset. Tiene un resortito de este lado. Los solanes están muy bien hechos, están con listoncito en estas partes. Es un poco más rígida, pero creo que está bien porque da este volumen extra a la palma. En esta ocasión, aparte de enviarnos a la palma, enviarme varias piezas de ropita, como ya pudieron ver aquí en todo el videíto. También Rose Girl me hizo el favor de enviarme esto que tengo justo atrás de mí y que ya me hacía muchísima falta. Demasiada falta. Sí, es un fondo. Un fondo para mis videos. ¡Oh, sí! Y es tan hermoso porque son sakuras. Y es como Japón. ¿Lo ven? ¿Lo ven? Es como súper bonito. Aparte tiene ahí una luna. Y de este lado está como iluminado. Se me hizo súper hermoso como este concepto. Y en Rose Girl tienen un montón de fondos diferentes. El material de este es como una especie de tela, ligeramente delgada, pero no es transparente. Es muy fácil de planchar. Pues bueno, esto ha sido todo en el review del día de hoy. Muchísimas gracias a todos mis bloodies por apoyarme y por ver estos lindos videítos. Disculpen si se llegan a escuchar como cohetazos. O sea, ¡pah, pah, 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 pah! Es que, ya saben, vivo en México y en México todos los días son como de fiesta. Les recomiendo mucho visitar la tienda de Rose Girl. Aquí les voy a dejar el link en la descripción y algunos descuentos también. Los links específicos a cada pieza de ropa que les mostré el día de hoy. No olviden dar like a este videíto si les gustó, Miu. También suscribirse por favor a mi canal. Seguirme en MarianMGBeauty, que es mi otro canal donde también voy a estar subiendo cosas relacionadas a moda y a belleza. Den click a la campanita de notificaciones para que les avise cada vez que esté subiendo un nuevo videíto. Les mando la bendición del Miu, Miu. Y nos vemos prontito. ¡Chane!